Música Amigos bienvenidos al anécdotario Hoy tenemos un video Controversial y demás Y luego como cuando uno responde En redes sociales pues la neta es que Hay veces que lo lee a quien le escribes Y hay veces que lo lee pues quien se lo tope En ese momento y ya, hablo de los comentarios Que son de duda O comentarios que son inclusive de Hate, de reclamo, de preguntas Y que hoy tiene que ver con el desempeño final Del peluche Caligari, de mi equipo Que fue eliminado en octavos De final y que pues bueno Ya no pudimos llegar a la Final Four, ya no pudimos Ser campeones del mundo, ya tendremos que esperar Hasta septiembre para el nuevo split Para el segundo torneo, pero La gente tiene cosas que decir Y tienen todo el derecho de opinar y decir Lo que quieran, yo también tengo el derecho De responder y también de opinar Lo que les voy a comentar y por eso Se los quiero compartir, hay algunas cosas Que tienen totalmente razón Y hay otras cosas que a lo mejor No tenemos la información completa Y por eso existe un juicio parcial Acerca de una u otra cosa Pero hubo de todo y lo vamos a responder No nos va a dar miedo enfrentar Al toro por los cuernos Y vámonos respondiendo porque si Yo creo que una de las publicaciones Que más catalizó eso, que más hizo que explotaran Fue justamente esta, donde armamos Este póster y nuestro departamento Digital de diseño y demás Armó un póster épico con esta primera Generación del peluche Caligari Por ahí me daría falta nada más el buen Matador Luis Hernández, que fue invitado especial Pero sospecho que no será la última vez Que lo hayamos visto en la cancha con la camiseta Del peluche Caligari, así que ya habrá más oportunidad El punto es que hicimos esta publicación Como despidiéndonos o cerrando Esa primera etapa del peluche Caligari Esta primera mitad del año Así es como existía, como se los fuimos platicando Existía ese compromiso Inclusive del cuerpo técnico Con Ángel Reina Que desde el principio se le invitó Y se le dijo que Queríamos que tuviera el control total De la parte futbolística En la cancha con el peluche Caligari En todo el primer split Y que pasara lo que pasara Queríamos darle continuidad Para que él se hiciera cargo del mundial Y así fue Inclusive los mismos jugadores Esa primera selección que se hizo del peluche Caligari Tanto ellos como el resto de los jugadores De los otros equipos No podían cambiar de equipo Podían tal vez renunciar a su lugar en él Pero no hubo un draft No hubo jugadores extras No hubo nada que estuviera fuera del ordinario Para cambiar a alguien Entonces era también para nosotros lógico Que obviamente siguiéramos con esos 10 jugadores Que reiteraron al final del día Que si querían seguir Y 3 de los 6 jugadores franquicia Que habíamos tenido normalmente Y por eso también decidimos darle seguimiento Y continuidad a estos jugadores En los cuales nosotros confiamos en ese momento Para que fueran los refuerzos De los jugadores del draft Y bueno El resultado es Es algo que Pues hay que aceptarlo Frases hechas Pero que son muy reales Esto es fútbol Todos quieren ganar Y para que todos quieran ganar Significa que al final habrá perdedores Habrá gente que No consiga la victoria Y hay un montón de circunstancias Que juegan en el fútbol Y al final del día Pues nada más hay un campeón Nada más hubo un campeón De la primera split Que fue la raniza Nada más hubo un campeón del mundo Que fue porcinos Y como se los dijimos muchas veces La chamba de mi carnal y yo Es crear esta narrativa Hacer toda la chamba Fuera del campo Fuera de la cancha Para que en el día a día Se hiciera ruido Se hablara del equipo Les dimos el mejor lugar A cada uno de nuestros jugadores Ustedes lo vieron en las transmisiones En las redes sociales Me atrevería a decir No de forma reñida No de forma pareja Sino abrumantemente Mi carnal y yo Fuimos los que más generamos contenido De toda la liga De todos los presidentes De todos los equipos El peluche Caligari Fue el que más narrativa Tuvo en este primer split Los que más publicamos Fotografías Y pequeños videos En Instagram Opiniones en Twitter Videos Vimos un seguimiento brutal Para que creciera este proyecto Este proyecto Que inició Digamos que de manera Más formal En octubre Cuando ya cerramos El compromiso Y cuando nos empezaron A presionar con todo Para que consiguiéramos Patrocinadores En una época En donde ya Las empresas Pocas veces tienen dinero Entonces en diciembre Que cerramos los patrocinadores Específicamente Trident y Volaris Que son los que Se tenían que cerrar Ya porque eran Los que iban a ir En presos En el uniforme La urgencia radicaba En que a lo mejor El torneo empezaba en enero Ya terminó Comenzando hasta finales De febrero Pero las prisas estaban Entonces nosotros Basados en todo Lo que hemos formado Durante todos estos años Fuimos con los patrocinadores Y les vendimos una idea Una idea Y una promesa Que al final Pudimos entregarles Y creo que ellos Y el resto De los patrocinadores Que se anunciaron De forma incidental De forma más esporádica Pero sobre todo Estos primeros Se sacaron la lotería Con el equipo Más popular De la Kings League A nivel afición A nivel redes sociales Entonces fue algo increíble Fue algo bien chido Que la gente Haya respondido De tal forma Pero en ese momento En diciembre Pues ellos no sabían Si realmente Le iba a ir bien A la liga Nosotros tampoco Nosotros teníamos La esperanza De que haciendo equipo Entre todos los presidentes Y todo lo que Conllevaba la Kings League Pues podríamos hacer Una liga Que estuviera a la altura De las expectativas De todo el mundo Y obviamente También estábamos confiados En que podíamos Crear una narrativa A través de sumar La nostalgia De todo lo que hemos creado Durante todos estos años Con la serie Del Pelusa Caligari O con los contenidos Que yo hago En el día a día Con los escorpiones Al volante Como les dije Y otras tantas cosas Creímos que podíamos Hacer un equipo Chingón Fuera de la cancha Que es donde nosotros Teníamos el control La narrativa Lo que estaba En nuestras manos Y así fue Después llegaron Los jugadores No sabíamos Si los jugadores Iban a responder Al final Como se los dijimos Desde el principio Ángel Escogió a los jugadores Y al final Pues tuvimos Pues sí Sorpresas Desde jugadores Que lo hicieron muy bien Que tuvieron un gran carácter Que cada vez que entraron Lo hicieron chingón Hasta hubo por ahí Un jugador Que estuvo lesionado Absolutamente todo el torneo No jugó un solo minuto Pues obviamente Él no quería Porque pasaran las cosas así Pero así fueron las cosas El segundo jugador Que se escogió Pues tuvo muy pocos minutos Porque al final No sé En la parte futbolística No se entendieron El entrenador Y el jugador Y pues bueno Pasó eso Que otros jugaron Pues casi todo el tiempo El no Eso lo decidía La parte deportiva Y así lo respaldamos Nosotros todo el tiempo El punto es que Muchas cosas Nosotros sabíamos Que no teníamos el control Pero en lo que sí Nos fuimos con todo Y ustedes nos respondieron Con la misma moneda Gracias Gracias Y al final del día Ustedes lo saben Ustedes afición No me pueden contar Ni poquito Qué nivel de enojo De alegría De frustración De euforia De todo lo que se vivía Los que estábamos En la cancha O los que Podíamos seguir el partido En redes sociales Qué cabrón Cómo se vive La Kings No, 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 no Y lo dijeron Otros presidentes Terminaron encabronados Terminaron No disfrutando La liga No disfrutando Los partidos Obviamente cuando ganábamos Pues lo disfrutábamos Cabrón Y estábamos eufóricos Pero cuando perdíamos También había Una frustración Brutal Una tristeza cabrona Pero sabíamos Dentro de lo que cabe Recuperarnos Para seguir disfrutando Esto Porque era algo Que queríamos Realmente disfrutar Sino para qué entramos No queríamos sufrirla Queríamos disfrutarla Y entonces estábamos Bien contentos Con el proyecto Yo sé Y entiendo Perfectamente El nivel El nivel de frustración Tristeza Enojo Y demás Que se entiende Algunos De ahí radican Los comentarios Que fuimos leyendo Menos ego Con eso ganábamos Ese comentario Fue una constante En un montón de partidos Después de que ganamos No sé si 4 o 5 Al hilo Y después Coincidió con que Perdimos contra los peores Entre comillas Porque pues ya vimos Que cualquiera puede ganar En este torneo Cualquiera que tenga El carácter Y saque la garra Pero coincidió Que cuando íbamos Contra el último lugar ¿No? Último o penúltimo Y el caso de Aliens El caso de Persas Bueno ya que jugamos Contra los turcos Que según esto No traían nada Pues perdimos también Y fuimos eliminados Entonces pues bueno Yo les podría decir Misa Yo les podría decir Muchos pretextos Pero al final Hoy Esto va a cambiar Porque esto es temporal Pero hoy demostramos Que nuestro equipo No fue de los mejores En la cancha Nuestro equipo Tiene un nivel De cuartos de final En un split normal Y de octavos de final En una copa del mundo Porque esos son Los resultados Eso cambiará Estoy seguro Que cambiará Eso lo tenemos Que cambiar Porque todo mundo Queremos ganar Y al final En algún momento Se nos darán Los resultados Esto va empezando Tenemos con la liga Y con el equipo Seis meses No tenemos Bueno ni seis meses Pero Y es una historia Tan Imagínense Tenemos cuatro meses De tener al equipo Y la historia Ha sido súper intensa No es un equipo Profesional Pero a veces Se maneja Como si fuera Un equipo profesional En muchos sentidos Porque hay patrocinadores Porque hay transmisiones Porque hay muchas cosas Hay un montón De diferencias Con el fútbol tradicional Que se está formando Día a día Y que inclusive Nosotros tenemos Las dudas Muchos nos han preguntado ¿Cuándo van a sacar La pelucha Caligari Shop Como lo hicieron La Rivers Y Juan El Guarnizo Pues no sé Estamos en eso Porque hasta ahora No nos han dado permiso Entonces pues bueno Estamos en esa parte En la que queremos Que existe esa pertenencia Y esa igualdad De condiciones Tanto en los presidentes De España Como en los de América Porque para muchas cosas Nos toman parejo Nos agarran como una regla pareja Que nos incluya todo Y bueno pues estaría chingón Que no solamente En las responsabilidades Sino también En los privilegios Se nos tomara en cuenta En todo sentido De forma pareja Pero muchas veces No es así Entonces pues estamos En este proceso Como se los dije La historia ha sido Muy intensa Pero muy corta todavía Acerca del ego O no Pues bueno Puede ser Eso le corresponde Saber a cada uno De los jugadores Si en su interior Les estorbó justamente eso O fueron circunstancias Del fútbol Yo no puedo estar En su cabeza Entonces yo no puedo Meter las manos por ellos Para decirles Que estaban pensando O sintiendo Pero lo que les puedo decir Es que nosotros Mi carnal y yo Pues vamos a seguir Iguales En el sentido De dándolo todo Creando momentos Chingones Provocando Risas Provocando enfrentamientos Y demás Con la gente que queremos Ustedes lo vieron Luego nos criticaban De nuestros penales Ve Actualmente Les doy una estadística Brutal Somos el equipo Con más penales Presidentes Cobrados en la historia De todo el universo Kingsley ¿Quieren otro dato Perturbador? Mi hermano Es el jugador Con más goles Anotados Presidente En la historia Del universo Kingsley Que si fallamos Pues sí Entre más tires Más posibilidades Tendrás de fallar Y también de anotar Que tenemos que mejorar Pues sí Adivinen quiénes Metieron todos los penales Presidentes En la Kings World Cup Nada más cobramos tres Alcanzamos a jugar Tres partidos Pero los tres Los cobramos Los tres los metimos Mi hermano comenzó tirando Luego yo Y en el último Mi hermano Nosotros Lo que está en nuestras manos Queremos mejorar Todos los días Y tratamos de hacerlo Y tratamos de romperla Pero bueno Ustedes tienen Todo el derecho De opinar Con mis picolines Palacios Hubiésemos sido campeones Pero ni hablar Se jugó bien Habrá refuerzos No sé si los picolines Pero de que habrá refuerzos Los habrá Furby no te vayas Eres tú Más seis en el campo Furby fue de lo mejor A nivel futbolístico El que más goles Y más pases para gol Tuvo Es una realidad Fue el jugador más efectivo De los que tenemos Y hay jugadores Que en redes sociales Han estado poniendo Como una despedida Inclusive Furby lo puso Al final del primer split Que se despedía Del primer split Muchos empezaron a comentar Ah por qué se va No te vayas Furby No nos dejes ir No Furby se estaba despidiendo Pues el primer split Estaba cerrando ese ciclo Y estuvo en el mundial Con nosotros Y ahora está pasando lo mismo Que la gente se está despidiendo Inclusive nosotros En esta publicación Les decimos gracias Y nos despedimos Como pues Hasta ahora Hasta el momento En el que llegamos Y estamos diciendo gracias Porque se cerró un ciclo Se cerró el primer split Y se cerró el primer mundial Entonces nos despedimos De esa forma En esa De esa manera En ese sentido Llegará el segundo split Y ahí estaremos Entonces muchos jugadores Están despidiendo De la afición O están agradeciendo No sabemos si van a regresar o no Hay que recordar Lo que les dijimos Hasta el cansancio A ustedes Que se los hemos compartido Nosotros no nada más Sino otros presidentes también De nuestros jugadores De cada equipo Diez jugadores Son empleados de la liga Firmaron un contrato Con la liga Y tienen un compromiso Con la liga Y tienen una serie De responsabilidades La liga con ellos Y ellos con la liga No con nosotros Como presidentes Como presidentes Nosotros En estas reglas Que han creado La Kings League Nos toca elegir De esta bolsa De jugadores Quienes creemos Con los cuales Podemos competir Pero en este cambio De split Es donde Pues existe ya Un corte de caja Y ellos podrán decidir Sabes que Me encantó la liga Quiero seguir O sabes que Me cago la liga O me salió Otro compromiso Encontré trabajo En un equipo profesional ¿No? De primera división O fuera de este país No sé wey Estoy inventándome Cualquier cantidad de cosas Pero lo que si es que Ellos tendrán La decisión Totalmente unilateral De decidir Si continúan En el concepto Kings League o no Inclusive Si ellos deciden Estar en el concepto Kings League o no Nosotros A este momento A este día y hora Que estoy grabando Este video No sabemos Cuantos de los jugadores De draft Podemos conservar Y cuantos Tenemos que dejar ir Y también está El pequeño detalle Que habrá un draft Para los que estén interesados Y que se arrepintieron De no haber entrado Habrá nuevas pruebas La Kings League Será la encargada De sacar la convocatoria Pero ustedes pueden Responder a ella Y decir Yo quiero entrarle Así que habrán Nuevos jugadores Disponibles Para ser elegidos Por nosotros Los presidentes Obviamente Buscando que se le dé Oportunidad A otros Que se quedaron fuera O a otros Que están pidiendo Una oportunidad Y que van a hacer Todo el proceso Para ser parte De este universo Ya les iremos comentando Cuando haya información Más certera Les faltó humildad En los dos torneos Ya se sentían campeones Son los más grandes Viva peluche La mitad de ahí Se va junto Con el entrenador La verdad Que ocupamos cambios Y menos ego Esto ya no da risa Da tristeza Bueno No sé Van las dos ¿No? Por lo que les digo Todos los sentimientos Encontrados siempre El comentario Del ego Todo el tiempo El ego Lo tienes muy grande Un poco de humildad Por favor Tenían todo para brillar Pero su ego Los llevó abajo En los dos torneos Y a ese mismo comentario Le hicieron varios Apuntes Otros tantos Tenían todo menos portero No es malo Solo que No es regular Un fin te da un partidazo Pero los siguientes dos o tres No da una en momentos clave Exacto Contra Francia jugó increíble Contra Limón se le olvidó Cómo atajar Todo eso Y también porque Quién sabe cómo sea el ambiente Dentro del vestidor El güero en la transmisión de ayer Dijo que los jugadores Y el ambiente Estaba algo tenso Y si recordamos eso Pienso pasó cuando La racha Que empezaron a perder Sí Pues es que Sí hubo momentos De mucha tensión Sí fueron como dos o tres partidos Que perdimos seguidos Y si era Si era una frustración cabrona De cómo En algún momento Pensamos que Íbamos a ser súper dominantes Y de repente ¡Bum! Que se nos olvidó Que los otros No estaban mancos Ni cojos Y madres Empezaron a darnos la vuelta Así es esto Hay que aprender De todos los errores Y luego pone aquí Y sabes Que se quedaron con El dinero Los precios De la casa club Que no les dieron A los chavos foráneos Y viáticos Y diarios Para su comida Qué poca madre De repente Una mentira repetida Mil veces Se vuelve una verdad No había dinero Para una casa club Como se los dije Hace un ratito Los patrocinadores Los cerramos en diciembre Cuando ni siquiera sabíamos Quiénes iban a estar Y la responsabilidad De nosotros Como presidente Era transmitir Transmitir los partidos Y ya Nosotros se los dijimos Hasta el cansancio A la liga Y la liga ya está Tomando cartas Sobre el asunto Según los rumores Que yo he escuchado Pero bueno Nosotros les dijimos A la liga Oigan La convocatoria La hicieron ¿Para qué? Para los de la Ciudad de México Porque bueno Por ejemplo en Barcelona Así es Prácticamente todos son de Barcelona Y los que no son de Barcelona Llegan en chinga De cualquier ciudad Llegan en transporte De forma muy fácil Aquí en México Hay que moverse en avión a veces Entonces les comentamos Los jugadores que estarán disponibles ¿Son de la Ciudad de México? No Son de todas partes Decidimos Que no lo íbamos a hacer Nada más de la Ciudad de México Si no Le daríamos la oportunidad A todo México Que participara Si quisieran Y nosotros Wey Y luego Los transportes Y el hospedaje Y todo eso No Ellos ya saben La liga nos dijo eso Ellos ya saben Cuáles son las reglas Ya saben que nosotros Les pagamos Lo han dicho muchas veces Por eso lo comento 1500 pesos por partido Y en España Por ejemplo Han querido ser parte De este proyecto Si o si Y dan todo de si Y entonces ya se les dijo Y bueno Todo esto que se los digo No nada más es de hablada Si no había un contrato Que se lo dieron a los jugadores Sin embargo Mi hermano y yo Siempre lo dijimos Wey Se me hace ridículo Que piensen ustedes Que los jugadores Van a estar muy contentos Entrenando Y no teniendo una remuneración Más que los 1500 pesos Que van a Van a obtener Por jugar un partido Y luego ya En el contrato Pusieron que Ellos tenían Los jugadores Tenían la responsabilidad De entrenar una vez Y de jugar el partido Y eso es lo que Se comprometían a hacerlo Y ya Pues cada equipo Hizo una planeación Cada entrenador Hizo una planeación De cuántos entrenamientos Iba a tener Cada plantilla Ellos ya Fueron como Decidiéndolo en el camino Pero Ni siquiera En el draft Sino Hasta el siguiente día Ya nos dimos cuenta Que no solamente había gente De la Ciudad de México Sino había Varios jugadores Que no eran de la Ciudad de México Que no eran de Chilangolandia Y entonces ya empezó a salir Después el tema De la casa club ¿Qué es la casa club? Para que los que no Están tan familiarizados Lo tengan más fresco Los equipos profesionales Tienen una casa club ¿Qué es esto? Unas instalaciones Donde tienen literas Donde pueden dormir Sus jugadores Que no son de la ciudad De la ciudad Donde está ese equipo Y entonces de esa forma Ahí viven Y pueden entrenar Ahí en el campo Y después se meten A dormir a su casa O a su cama Y ahí Bueno es toda una estructura Que es de un equipo profesional Pues bueno A mí me encantaría tener Regaderas Restaurante Casa club Correr con los gastos De transporte De hospedaje De comidas De todo eso Pero como se los dije En nuestra larga trayectoria Con este equipo O sea 5 o 6 meses No lo tenemos hoy en día El día de mañana Estoy seguro Mañana es un decir Pero estoy seguro Que podremos tener Unas instalaciones Como si fuéramos Un equipo profesional Pero no lo somos Entonces Basados en lo que Pudimos obtener En ese momento Para poder solventar Todas las canchas De entrenamiento Que se necesitan Porque la Kings League Te daba la semana Dos horas Una hora un día Y una hora otro día Para entrenar Es lo único que te daba Parte de la Kings League Para entrenar Entonces nosotros Debíamos conseguir Canchas de entrenamiento Los que hayan jugado fútbol Nada más Como que este Dense cuenta Multipliquen El número De arbitraje Que pagas En tu Liga Chilanga Local Por todos los miembros Del equipo Para que saques Cuanto paga el equipo Completo Por un arbitraje A eso Multiplícalo Por dos Eso te da Lo que cobra Cualquier cancha Cualquier liga amateur Por usar su cancha Eso por 40 minutos Que duran los partidos Entonces multiplícalo a eso Por lo equivalente A las dos horas De entrenamiento Que teníamos O a veces más Bueno pues Hicimos las cuentas Para solventar Justamente esos gastos De esa cancha La hidratación Porque obviamente La hidratación Aunque haya bebidas Patrocinando la liga No significa que nos patrocinen Mal equipo Entonces nosotros Tenemos que conseguir Nuestra propia hidratación A eso Sumarle el gimnasio La Kings League No tiene gimnasio Entonces nosotros Conseguir solventar El gimnasio Para que pudieran Tenerlo los jugadores Pagarle al entrenador Y cuerpo técnico Pues bueno En su momento Se los platiqué Fuimos con Ángel Reina Le dijimos Güey Está este proyecto Bien chingón En el cual Tú puedes ser parte Y puedes debutar Como entrenador Y además poner a prueba Pues todos tus conocimientos Y ser parte de algo chingón A través de las redes sociales Hacer crecer tu proyecto Como entrenador Y también todos los Los contenidos Que empezó a producir Y le pareció tan atractivo Que aplausos Güey Él mismo dijo ¿Sabes qué? Ok Tan chingón es Güey Que nos preguntó Pues cuánto tienen Y le dijimos Tenemos tanto para ti Tanto para tu auxiliar Tanto para tu entrenador de porteros Eso es lo que tenemos Y dijo No hay pedo Yo voy con mi cuerpo técnico completo Y yo veo cómo le hago Y lo compenso con ellos Entonces pues bueno Se adaptó el presupuesto Que nosotros podíamos dar Que nosotros podíamos poner Y así fue con cada cosa No sé Las comidas Pues no podíamos ponerle la comida Absolutamente todos Todos los días Pero por lo menos Teníamos el detalle de Vamos a invitarlos a comer Antes de cada partido Y así fue Nos juntábamos siempre A desayunar o a comer Dependiendo de la hora Lo mismo Ángel En algunas ocasiones Se rifó Y se mochó con la comida Y así fuimos dando Y así fuimos dando Todo lo que podíamos Nuestros jugadores Franquicia también Se les habló en su momento Y se les dijo Seguramente en sus épocas brillantes Cobraban cuatro mil millones De trillones de rupias Y de dólares Pero hoy Lo que tenemos es esto Le entras Y obviamente En el paquete iba Que íbamos a dar Todo lo que les dije Todo de nosotros En redes sociales Para ponerlos en el lugar Que creemos que merecen Y así lo hicimos Y dijeron cada uno En su momento Va güey Le entro Cuando invitamos a Luis Hernández Le platiqué De qué se trataba Y lo que podía obtener A nivel mediático Y demás Y nos pusimos de acuerdo Y a pesar de ser Una de las máximas leyendas Del fútbol En la selección nacional Dijo sí güey Estoy seguro Que nosotros no le dimos Lo que le da la FIFA Cuando se va a un partido Al mundial güey Pero me dijo que sí Poniendo todo de su parte Y entonces De eso se trataba este equipo En toda esta primera parte De poner cada quien Lo que estaba en sus manos Y así lo hicimos Otros equipos Pues yo no me voy a poner A señalar Y a decir Qué hacían Lo que no hacían La mitad de los equipos Pues no daban Ni la cuarta parte De todo esto Que les estamos diciendo Inclusive tenían ellos Que pagar su propia Cancha de entrenamiento Porque el presidente No se hacía cargo Así de cabrón güey Pero otros equipos Basados en una estructura En la que ellos pueden Solventar Esos gastos Porque se asociaron Con alguna Eso es lo que Yo tengo entendido Con alguna agencia De publicidad Pues bueno Ellos tienen en su cartera De clientes Ya clientes fijos Y entonces Creo que para ellos Fue un poquito Más fácil O más natural Tener a los clientes A la mano Y poder destinar Cierto presupuesto Para tal o cual cosa Y sí Algunos de ellos Lograron tener Una casa club Que bueno Es una adaptación Al concepto de casa club En lugar de tener Estas instalaciones Que les digo Que tienen los equipos Profesionales Pues a lo mejor Tenían un departamento Donde metían literas Y ahí metían A los jugadores Durante el torneo Pero volviendo Al comentario principal No No había presupuesto Para una casa club Y no nos quedamos El presupuesto A nosotros Y lo han dicho Un montón de presidentes De España Y de México A este proyecto No le ganas Por lo menos En estos primeros meses Ni de pedo Terminas poniendo Y de repente Pueden pensar No mames O sea Seguramente Les está yendo Hiper Super cabrón Es una inversión Que no nos está Volviendo millonario Que se ha podido solventar Por todas las cosas Que hacemos En el día a día Porque nunca dejamos De crear contenido Ustedes han visto Que al mismo tiempo Seguí con los escorpiones Al volante Con mi programa Del círculo del 1% Con los anecdotarios Con las coberturas De cine Me multiplico en 75 Para hacer cosas chingonas Pero no porque Nos hayamos quedado El presupuesto De nada La Kings League No nos paga Literalmente Yo no sé Si ustedes lo tengan Como en la cabeza O no Pero ¿Saben cuánto Le paga la Kings League A los presidentes? Nada Nada es nada Nada es un solo centavo Si pasamos A cuartos de final A semifinales Al mundial ¿Sabes cuánto Nos pagaban extra? Nada Si ganamos octavos de final Y si vamos al Final Four Y jugamos en el Azteca ¿Sabes cuánto Nos pagaron Por el partido De Pío Contra Peluche Caligari? Nada Es parte de construir Y nosotros Hay cosas que rechazamos ¿No? Obviamente Cuando no creemos Que es un ganar-ganar La rechazamos Pero por ejemplo Cuando nos invitaron Al Estadio Azteca A jugar Dijimos Va güey Le entramos Creemos que A pesar de No estar jugando Por nada A nuestros jugadores Les va a mamar Jugar en el Estadio Azteca Por primera vez en su vida O regresar a algunos Después de 75 años Que jugaron ahí Es un decir Pero hablo de que El 90% de ellos Nunca había pisado La cancha del Estadio Azteca Y creímos que era Una buena oportunidad Y eso es parte del pago ¿No? Decir Ok Vamos güey Yo tampoco he estado Nunca a nivel de cancha Apoyando a mi equipo Viéndolo jugar Pues güey Le entro Aunque no me pagues un peso Esta vez Le entro Pero así son las cosas De repente se confunden Cabrón En todo este desmadre Y en todo este Cuchicheo Y verdades a medias Y mentiras repetidas Mil veces Pero las cosas son así Y lo pueden preguntar Todo esto que estoy diciendo Pueden preguntárselo A quien quiera Delante de mí O a mis espaldas Como ustedes quieran Pero así son las cosas Dice Torres Torres 19 Chale ya sé que se siente Hila al crucesón No es cierto güey Jamás hemos llegado a una final No puedes decir Que ya sabes que se siente No tienen portero No tienen nueve Tienen al delgadito Que siempre hace una de más No le pega a la primera nunca Casi les cuesta un gol De una falta a favor Este equipo es Furby Shaggy Y puro tronco más Y aún así Pues es que esta es La opinión de Chris Zerosix Y pues Lo digo Es muy válida ¿No? Y otro Ha pensado que Furby Es sobrevalorado Y Shaggy es un tronco Pues así son las cosas Lo que opina uno Puede ser totalmente distinto A lo que opina el otro Pero bueno Ahí están Ahí están los resultados ¿No? Hubo muchos momentos Súper brillantes Súper chingones Y pues bueno Algunos resultados No nos acompañaron Tantita humildad De presidentes Jugadores Y todos en general Neta Si hubieran llevado La Kings League Américas Y este mundial Lástima Que la soberbia Les ganó Dice Mark Xavi Castro ¿Qué esperan para Fichar a Valdovinos O Chris Hernández Se necesita un relevo En la portería? Mejor ir por Murga Mil vueltas Le da James Falta un defensa Yo pondría A Popper Martínez Un medio Ponce de delantero Boca Negra O Genaro Castillo Y dice No este Murga No deja la raniza Ni de pedo Menos cuando acaban De ser campeones Tienen que buscar Por otro lado Portero retirado Alguien como Jonathan Orozco Eso dice Ángel Ventura Cuando aprendan A dejar las payasadas A un lado Y tomar con más Seriedad el fútbol Tal vez corran Con más suerte Tu carnal burlándose En cada penal Es tan nefaso Y terminan perdiendo No Bueno Yo no vi que mi hermano Se burlara Mi hermano es de los güeyes Más deportivos que hay De los que les gusta El fair play Y reconocer Las cosas que hacen bien Y también reclamar Las cosas que hacen mal A nivel futbolístico Otros equipos Entonces No creo que mi hermano Se haya burlado nunca De un penal Pero En dado caso De haberlo hecho Eso no afecta A que nosotros La metamos O la dejamos de meter A que el otro equipo Nos meta goles o no Mi hermano y yo Podríamos ponernos Todo el disfraz de payaso Y eso no afectaría En la cancha En la cancha Nuestros jugadores Seguirán ganando Perdiendo Depende como lo hagan Como entrenan Y como se den Las circunstancias del juego El día del partido Los que estuvieron a la par Con nosotros Para hacer show Para proponer Porque fue Yolo Y Yolo hacía muchas payasadas Y su equipo quedó En último lugar ¡Pum! Tienes razón Por pinches payasos Yo creo que metió El 90% de sus penales O sea Que haya hecho show O payasada No le impidió Hacer chingón A la hora de anotar penal Y si su equipo perdió Pues no es porque El pinche Yolo Haya hecho payasadas O porque Donato Nunca se apareció Durante el torneo No es porque uno Haya estado ausente Muy serio O porque uno Haya estado presente Haciendo payasadas Eso no Es lo que determina Que un equipo Haya jugado bien o mal El caso de Chamos Así fue Sentí igual que cuando Eliminaron a la América En la conca Tenían todo Pero les ganó la confianza Y si Porque si tenían Plantel y calidad Pero les falló eso Ir paso a paso Ojalá seamos como la América Que ya nos eliminaron En el mundial Pero seamos bicampeones En los próximos dos torneos Estaría chingón Lo firmo donde quieras Si va a haber vacaciones O así seguirán Si va a haber vacaciones Por así decirlo Aunque algunos Empezaron a decir Que a ver si se organizaba Algo aquí a septiembre Pero no Yo creo que sería muy sano Que dejaran descansar la liga Y que iniciara en septiembre Otra vez todo el desmadre Donde se rumora Se rumora Por todas partes Que podría no solamente Llegar la Kings League Sino además El primer split De la Queens League Así que chicas También habrá draft A huevo Así fue en España Supongo que así será México Esta es información No oficial Pero se me haría muy lógico Que en septiembre Así como fue en España Comenzara el segundo split De los hombres Y el primer split De las mujeres Ahí te veo O que onda A los presidentes Les vale gorro Piensan que con dinero Todo se arregla Ayer Gabo estaba solo Y ni veía el partido Estaba haciéndose El gracioso en la transmisión O sea si damos Un chingo de dinero O como Piensan que con dinero Todo se arregla No pues no No es tan fácil Y mi hermano Estaba ahí Estaba solo Yo ese día Parte de la magia De la Kings League Nosotros fuimos El primer equipo calificado Para octavos de final Y los octavos de final Se jugaban El martes Y el miércoles Entonces que hubiera sido lógico Para ustedes Que los primeros que calificaron Pues jugaran El primer día que se jugaban Los octavos de final ¿Por qué? Porque ya habían tenido Mucho tiempo de descanso No les iban a dar Otro día más Entonces el primer día Que era el martes Se tendrían que jugar Esos primeros calificados El caso de Peluche Caligari Era justamente ese Pues yo arreglé Dentro de todos los compromisos Que tengo Que hicimos la promoción Del círculo del 1% ¿Por qué el miércoles? Porque justamente El martes seguramente Íbamos a jugar Y luego El viernes y el sábado Iba a estar súper ocupado Yo Porque iba a estar jugando Los cuartos de final Y el Final Four en Monterrey Entonces para no ocupar Ese fin de semana de estreno Entonces yo pido Que sea mi promoción El miércoles Y adivina qué ¡Pum! La Kings League dice No, no van a jugar el martes Van a jugar el miércoles Me chingué Porque ya estaba Que tenía que ir Y no podía dejar A todos los programas Plantados Entonces pues bueno Con gusto fui a promocionar Mi otro bebé Pasármela muy bien Pero pues me hicieron el favor De programarlo el miércoles Y entonces dije No, no hay pedo wey Todavía tengo jueves Viernes y sábado Para festejar mis goles Y adivinen qué ¡Pum! ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes Así que por eso Estaba mi hermano solo Y este No, mi hermano estaba Sufriéndole igual Que todos los que estábamos allí En esa transmisión Pues bueno Y así Un chingo de comentarios ¿No? Un montón de comentarios Que pusieron en ese post El punto es ese Respondí a muchos Varios de ellos Se repetían Con diferentes palabras Pero creo que les hice Una fotografía general Ya como también Muy específica En algunos puntos Que ustedes hicieron Incapié De este recuento De daños De lo que fue De lo que hacemos Este corte de caja En vísperas De enfrentar El nuevo split Gracias Lugar común Se ha convertido Esto pero Pero No me voy a cansar De decirlo Gracias a ustedes Afición Gracias por seguirnos Y si nos faltan Palabras Que de hecho Nos faltan Las compensaremos Con un montón De acciones Fuera y dentro De la cancha Yo soy Alex Montiel Gracias por seguirnos Sigan las redes Del peluche Caligari Sigan las redes De su servilleta Y si quieren Otro anecdotario Por favor Se vale comentar Y se vale sugerir Acá abajito En la cajita De comentarios Mientras tanto Vamos que aquí espantan Pásenla chido Suscríbanse Y nos vemos en el cine Y en la cancha también Bye Pásenla chido